Hola que tal amigos, pónganse cómodos para que disfruten de este recorrido por esta nueva tienda Goodwill espero les guste y me puedan acompañar hasta el final de este vídeo si son nuevos por aquí no olviden de suscribirse, regalarme un like, compartir este vídeo y activar la campanita entre las notificaciones también déjenme un bonito comentario y aquí vamos entrando y está bastante bonito todo lo que pusieron por aquí lo primero que me llamó la atención fue este bonito conejo en esta canasta, solo costaba $1.99 y lo puse en mi canasta, vaya la redundancia porque si agarra un carrito pues lo iba a llenar de muchas cosas y preferí no hacerlo aquí tenemos otra canastita en $1.99 de cerámica y vean esta bandeja triple que al parecer la hicieron estaba bien pesada y pues no quise ni moverla por acá tenemos este bonito florero en $6 costaba $14 su precio normal pero está muy bien miren porque viene con todo y flores también estaba este contenedor en $6 que podemos utilizar para el baño ya sea para poner ahí bolitas de algodón, cotonetes o lo que queramos esta otra planta en $10 que el precio se me hace que no está mal porque estas plantitas pues están muy bonitas y a veces cuestan un poquito más caras y miren este pobre conejito estaba bien triste aquí solito costaba $0.99 está bonito también estaba ese florero ahí muy grande muy bonita las flores, el color no tenía su precio ahí vemos otra bandeja igual que pues la misma persona las debió haber donado por aquí estaba este conejo que es de madera y cuesta solo $1.99 acompáñenme hasta el final porque este video de este recorrido no es muy largo porque les voy a compartir una segunda parte también aquí como pueden ver en el título del video les voy a compartir la renovación de una mesa que estuve comprando ya hace como un mes pero no había tenido tiempo de renovarla y aquí con mucho gusto se las voy a compartir como ha quedado aquí vemos unas figuras muy bonitas de porcelana y por este otro lado pusieron algunas cositas de easter como estos bowls en forma de huevito este costaba $1.99 este plástico y por acá el que me gustó fue este amarillo este es de cerámica y cuesta lo mismo así es que lo puse aquí en mi canasta y qué lástima que solo había dos vasos como estos que costaban cuatro por los dos venían saliendo pues en dos dólares y estos creo que son unos huevos miren los pusieron en esta canasta pero están así con un agujero ahí no entiendo realmente bien y por acá estaba esta macetita en 5 también vemos otras cositas como esta canastita que se me hizo bien linda tenía este conejito aquí pero estaba como que lo metieron así a fuerzas costaba $1.99 el conejo pero yo estaba tratando de ver el precio de la canasta y por acá lo tenía escondido costaba 5 dólares es así de metal bien bonita voy a mostrarles esta bandeja que creo que esta misma exactamente la vi en una tienda de Salvation Army que se me hizo así muy bonito en la forma que tenía o en una Savers no estoy segura costaba 5 y este conejito miren lo que costaba $0.99 y también me lo llevé porque me gustó mucho también tenemos aquí esta canastita en $3 dólares lo que me gusta es que ponen así cositas pues de la temporada pero esto no es de temporada yo creo que se lo dejaron por allí costaba $5 dólares no está mal realmente porque es de la tienda de Hobby Lobby vamos a ver de este lado qué cosas hay miren aquí tenemos este letrero para colgar ya sea en una pared o en la puerta tiene el precio de $6 dólares que a mí no se me parece caro se me hace que está bien porque está muy bonito y el tamaño y todo acá estaba esta macetita escondida algunas cositas no las alcanzaba así es que solamente se las voy a mostrar costaba $5 y vean esta velita tiene su base está completamente nueva tiene el precio de $7 dólares pero yo creo que se basaron más que nada en la marca es de Pier One Imports que esas tiendas aquí en lo que es California casi en todas las partes en las ciudades ya las cerraron no sé si ustedes todavía tengan esas tiendas por aquí vemos este florerito maceta miren qué bonito en $4 dólares y me gustó muchísimo este florero que ven por aquí está muy grande cuesta $20 pero ustedes saben que estas bases no son baratas en la tienda nuevas y la verdad se ve en perfectas condiciones por acá me encantó este conejo también bien lindo ese detalle que le pusieron lo que me gusta es que está solo en $4 dólares y es de madera miren lo pueden poner así paradito o colgado en la pared este cuadro también el precio me pareció que está muy económico mirenlo es muy sencillo pero vean el precio que tenía de la tienda de Hobby Lobby en $14 y aquí solo cuesta $5 y lo mejor es que se ve en buenas condiciones entonces es cuando yo siento que sería una buena compra están estas copas que se me hicieron muy bonitas decía que las cuatro piezas iban juntas pero el precio pues ya no me pareció tan bien costaban $30 dólares no sé qué marca sean pero sí están un poquito elevado el precio me parece a mí por aquí estaba otro florero bien bonito me gustó más que nada la base porque las flores creo que le pusieron así de muchas y no se ve muy bien costaba $10 dólares y creo que es una marca japonesa así es que debe de ser de buena calidad creo que esto es para poner unas flores o para ponerlo así solito de decoración miren qué bonita la forma que tiene y las flores que tiene ahí al frente no tiene su precio pero yo me imagino que ha de costar entre $4 y $6 dólares por aquí tenemos este pequeño bowl para poner unos huevitos o unos chocolates está en $4 dólares y me ha gustado mucho esta otra base que es de madera súper ligera pero no tiene el precio por acá miren qué curioso está este platito para poner ahí los anillos o las pulseras con un conejito está en $4 dólares y si les gusta colocar muchas fotos ahí por algún rinconcito de la casa pues tenemos aquí este bonito portarretrato en $5 dólares aquí están otras copas que también el color es muy bonito miren tiene una florecita ahí al fondo que tal vez las usaron para alguna boda o algún evento porque tienen unas letras ahí dibujadas se me hizo raro este florero miren el dibujo así como antiguo en $6.99 y había varias bases y floreros por aquí aquí tenemos este pequeño que les voy a mostrar de Easter cuesta $4 dólares lo podemos poner inclusive así solo se ve bonito y a poco no está bien bonito este conejito que se coloca así como está en la orilla de alguna mesa cuesta $5 dólares está dormidito por ahí con su patita y colgando y por acá tenemos pues más floreros este letrero tiene el precio de $7 dólares y hay un poquito de todo por aquí pero principalmente lo de temporada miren esa base también está bien bonita cuesta $7 en la parte de arriba también podemos ver otras decoraciones como coronas y algunas cosas que van en la pared por aquí estaba esta cajita tipo joyero en $5 dólares así como un estilo colonial muy clásico de bol de barro en $4 dólares y también ahí tenemos un portabelas al fondo y aquí al lado había toda esta ropa así como para el verano verdad bien fresca miren que bonito decoraron por ahí arriba y estos guarachitos de plataforma de esta marca de este diseñador vamos a ver cuánto cuestan tienen el precio de $15 dólares pero inclusive creo que están nuevos porque traen ahí su etiqueta todavía entonces ¿qué les parece? a mí se me hace que está muy bien el precio porque esos pues están por arriba de $20 dólares en las tiendas nuevas estas son de la marca Tom's y cuestan $10 que tienen muy poco uso también ahí al lado vemos otros que son de meter el pie y estas sandalias miren qué bonitas me gustan este estilo están completamente nuevas costaban $15 dólares normalmente pero aquí las tienen por $10 y este tipo de sandalias quedan muy bien con jeans con falda con pantalón con lo que sea y están perfectas para el calor aquí hay mucha variedad de shorts este cuesta $7 dólares miren hay cortitos unos un poquito más largos de todos los colores muchísima variedad y eso que no vi en la sección de ropa verdad esto solamente es un poco pero están bien bonitos todos ahí arriba también había playeras y aquí al lado también siguen las decoraciones están estos cojincitos para ponerlos en las sillas así como para el patio cuesta $5 dólares cada uno y se ven que están nuevos aquí también tenemos esta mesita bien rústica en $15 dólares y en la parte de arriba ponen muchas decoraciones que me gustan pero no las alcanzo todas así es que trataré de mostrarle lo más que pueda este es un delfín al parecer en $4 dólares miren es como de cobre así estaba bien pesado aquí tenemos esta maceta de la tienda de Target y vamos a ver qué precio tiene aquí de la tienda creo que no lo tiene marcado también estaba esta decoración para la pared en $3.99 de madera y qué más cositas hay por allá arriba me gustó esa estrella de madera que ven por allá y esa base también cuesta en $10 es de metal y la caja que está ahí también decorativa se ve muy bonita por aquí tenemos esta linterna que veremos cuánto cuesta está en $8 dólares miren este florerito en $4 dólares me gusta la base y bien orgánica y también estaba esta cajita bien curiosa pero tenía unas cosas encima si es que pues no vi el precio es de madera esa que ven por ahí cuadrada también tenemos aquí este que es como un bowl pero estaba bien pesado ya no quise moverlo porque sentía que se me iba a caer allá arriba como pueden observar hay muchísimos floreros y cajitas y de todo un poquito aquí tenemos unos cuadros al fondo miren aquí está una igual cuesta $8 dólares pero estaba pesadísima y qué bonita miren se echa mano tenemos esas cajitas que ven por ahí miren tienen su tapadera bien prácticas pues para almacenar cositas pareciera que es como para una planta pero no estoy segura de ello para mí se pueden usar como contenedores y allá al fondo me gustó ese cuadro de los girasoles vemos de ese otro lado esta mesita de noche era en color negro y está pintada en gris en $13 dólares lo mejor de todos estos muebles que son de madera y si no nos gusta el color pues fácilmente la podemos pintar por aquí está esta bolsa en $6 dólares que es más que nada como para la playa para cargar ahí las cositas miren qué bonita está nueva también estaba ese cuadro ahí al fondo y vamos a seguir viendo qué más hay de este otro lado acá arriba me llamó bastante la atención desde que entré a la tienda ese vestido tan fresco se ve tan bonito es largo miren qué lindo así para el verano y allá arribita pues acerqué un poquito la imagen para que vean las cosas que hay también estaban esos espejitos de pared bien lindos y estos portabelas que cuestan $15 bastante grande este portabelas miren esa base es de los dos lados tiene velas aquí tenemos esta base de una lámpara que cuesta $6.99 dice de Savers y la trajeron aquí más no sé cuánto cueste aquí pero me gustó el estilo también estaban estas otras dos mesitas de noche bien bonitas que cuestan $20 cada una miren es una madera muy resistente sólida que con una barnizada pintada o la podemos lijar queda súper bonita y me gusta este set de un collar con los aretes cuesta $10 y lo podemos utilizar tanto con una ropa formal como informal miren qué bonito está por los colores así muy neutros y frescos para ahora para el verano están poniendo todo este tipo de joyería y de cosas ahorita les voy a mostrar también un poquito de lo que venden aquí de joyería miren estas copas están dos piezas por $5 y esta decoración que vemos aquí atrás me llamó bastante la atención porque se ve súper original es como si fuera una base bien estoy tratando de ver pero estaba pesada en $15 está estos portabelas muy estilo vintage y cuestan en $5 por los dos aquí tenemos una base que es en forma de una bota he visto que le colocan allí unas florecitas unas ramitas verdes estaba en $6 y ahí al fondo estaba también ese florero por aquí podemos ver este portacucharas en $4 que creo que hace juego con estos platos que ven por acá este bowl está súper lindo en forma de una flor y cuesta $6 y los platos ahorita vamos a ver qué precio tienen están en $5.99 por los $3 pero se ven de buena calidad ya que están bien pesados y de este otro lado vemos esto que me llamó la atención porque no sabía qué era pero ya que lo agarré me di cuenta que es para poner el jabón de las manos en $4 y más que nada me llamó la atención por el color está esta base para poner unas flores en $8 aquí está otro florero que vamos a ver su precio es de $6 que me gustaron las florecitas que tiene también estaba este hermoso bowl en $8 que lo pusieron ahí para que lo vieran pero pues no va ahí está muy lindo y este contenedor que lo quería abrir y no podía vamos a ver el precio por acá lo tiene por atrás está en $5 y llegamos al final de este recorrido pero acompáñenme no se vayan porque enseguida les voy a mostrar la mesa cómo está y cómo va a quedar y esta es la mesa que estuve comprando en la tienda de Salvation Army ya hace más de un mes creo no estoy segura exactamente cuánto tiempo hace que ahí la tenía en mi garage de hecho ni la he limpiado como pueden darse cuenta está bien sucia porque no tenía tiempo de hacer este proyecto pero por fin aquí se los comparto miren ahí está mi gato de travieso porque todo el tiempo donde estoy haciendo algo quiere estar ahí como pueden observar pues está súper rayada maltratadísima pero lo que más me gustó fue la forma que tiene y porque es más pequeña que la que yo tenía aquí donde está la sala de la televisión y eso es lo que andaba buscando esta mesa creo que costaba 15 dólares no recuerdo bien ahorita voy a tratar de ver si se ve aquí en la imagen el precio pero yo traía un cupón y me salió en solo en 10 dólares es una buena madera no sé qué tipo de madera sea pero no es cualquier madera es de una mueblería de aquí hecha aquí en Estados Unidos porque yo me metí en línea y vi cuánto están estas mesas y créanme que no están nada baratas están por arriba de 200 dólares así es que hice una muy buena compra y vamos a comenzar con este proyecto quédense hasta el final para que vean cómo va a quedar esta mesa van a ver el cambio total que le voy a hacer así como se ve pues yo cuando veo los muebles así oh miren aquí se ve el precio costaba 15 exactamente y pagué 10 nada más por esta mesa como les iba diciendo yo cuando las veo así las visualizo cómo van a quedar porque no sé a mí me encanta hacer estos cambios en mis muebles de hecho casi en toda la casa yo les he hecho cambios a los muebles pues vamos a comenzar amigos espero les guste el resultado y acompáñenme no se vayan vamos enseguida a comenzar con todo el proceso les voy a estar mostrando lo que vamos a necesitar qué pintura es y todo eso por si les interesa a ustedes ustedes usar esa pintura y comenzamos y aquí estoy en mi patio miren como pueden observar pues aquí se ve aún más rayada de lo que se veía ahí adentro bien quiero que la vean bien lo que yo voy a estar haciendo es lijarla principalmente de la parte de arriba que es donde está más maltratada con la lija que voy a usar pues le voy a quitar todos los golpecitos que tenga también van a desaparecer va a quedar bien bonita y para ello yo voy a usar una maquinita que tengo es una lija gruesa miren aquí les muestro casi casi de las más gruesas esta maquinita pues siempre la uso bastante para hacer este tipo de proyectos y vean lo que sucedió aquí cuando la encendí casi me ahogo ahí con tanto polvo porque se me olvidó que no la había limpiado verdad pero eso es lo que sucede a veces también si no quieren batallar en estar así más tiempo haciendo esto lo que pueden hacer es ponerle un gel que venden para remover todo lo que es el barniz lo tienen que dejar como de una media hora a una hora solo que yo ya no tenía tiempo para estar esperando y todo eso y decidí empezar a lijarla así directamente pues sí es un poco tardado verdad pero vale la pena yo me tardé como aproximadamente como unas dos horas y media en lijarle la parte de arriba y unas partes de abajo así se va viendo como pueden observar pues lo que es el barniz a mí se me hace más difícil quitarlo que si fuera solo pintura pero aquí ya se puede ver la parte de abajo tiene un color natural de madera muy bonito que me encanta como se ve y aquí ya avance un poquito así se va viendo es un poquito cansado y tardado hacer esto se necesitan varias lijas porque se gastan súper rápido por eso si no quieren batallar tanto pues hagan lo que les dije de ponerle ese gel removedor y voy a seguir aquí lijándole que me daba así como unos descansos porque sí cansa bastante el brazo y la mano estar usando esta máquina y no me pregunten al día siguiente cómo me levanté con los brazos y la espalda y las manos todas adoloridas en verdad o sea es fácil pero es un poco pesado cansado hacer este tipo de cosas y después de ese tiempo de dos horas que me tardé lijándole la parte de arriba así se ve pero siento que valió la pena mi esfuerzo porque sí que me esforcé pero todavía no terminaba aquí lo que yo pensaba hacer es lijarla toda completamente que fuera así de madera toda pero comencé lijándole la parte aquí de la orilla como pueden darse cuenta de arriba y después comencé con las patas ahorita les voy a mostrar cómo lo voy haciendo y ahí estaba yo tratando de lijarle y mi perrito que quería que jugara con él miren cómo traigo mi cabeza ahí porque estaba haciendo bastante viento mucho estaba estaba nublado y yo estaba rápido rápido porque parece que iba a llover así es que miren así se va viendo aquí y ya tengo más adelantado le lijé las patas estas nada más fueron dos se veía muy bonita y todo pero que creen pues la maquinita que estaba usando ya no se pegaban las lijas como que la parte de la base pues ya se había gastado bastante así es que pues ya le paré aquí en este momento en este día porque aparte que ya me había cansado pues ya la verdad ya no me dieron ganas de seguir lijándole las patas ya como que lo pensé mejor y dije mejor la voy a pintar miren aquí tengo esta pintura que es tipo chalk que es de esta que se talla es de este color blanca y decidí pintarla es lo que voy a hacer aquí comencé pintándole las patas que ya le había lijado que cuando hacemos esto que la lijamos así pues queda mucho más bonito el acabado más firme se absorbe más rápido y todo eso porque las que no elije batallé un poco más aquí comencé dándole una pasada le di en total como tres pasadas pero comencé solamente este día porque no no terminé lo seguí después otro día para terminarla para pintar la parte de la orilla voy a usar este pincel que también los venden ahí donde están todas las pinturas que no le voy a pintar la parte de abajo para nada solamente las patas y es todo lo que voy a pintar de color blanco y esto pues lo tienen que hacer con mucho cuidado y tener un trapito ahí a la mano húmedo porque esta pintura se seca muy rápido y es un poquito difícil extenderla tienen que estar humedeciendo la brocha que vayan a usar esprayándola cada vez que van a poner una capa de pintura para poderla extender bien es un poquito complicado cuando uso esta pintura si se me complica mucho porque no cubre perfectamente no es una pintura sólida en realidad así es que si ustedes no quieren batallar con este problema lo que pueden hacer es usar una pintura que sea semi-gloss que sea sólida no de este tipo si no piensan tallarle ahí las orillas o hacerla así estilo farm y aquí vamos a seguir pintando toda la parte de abajo de color blanco y aquí vamos a seguir ya terminé de pintar todas las patas de color blanco lo que voy a hacer es poner esta cera para proteger la parte de arriba la vamos a colocar con una esponjita o un trapo con lo que se les haga más fácil la vamos a poner de esta manera y vamos a dejar que se seque y la vamos a tallar después con un trapo limpio seco para quitar todos los excesos de la cera aquí la voy a tallar un poquito antes de que se seque y después vamos a dejar que se seque por completo aquí yo le voy a hacer un tipo de desgastado con este trapo húmedo comencé a hacerlo pero miren mi cabeza ahí toda pintada que me agaché y no me di cuenta me pinté todo mi cabello miren aquí era fácil porque le acababa de pintar esa parte pero en las partes que ya estaba muy muy seco me costó mucho trabajo y decidí usar una lija mejor le pueden lijar tanto como ustedes quieran yo solamente lo voy a hacer así por las orillas de las patas antes de moverla de lugar o colocarla donde la vayan a poner ya sea en la sala o en otro lugar asegúrense de que esté completamente seca la pintura y enseguida les voy a mostrar cómo ha quedado esta mesa la vamos a decorar un poquito para que se vea más bonita espero les guste antes de mostrarles cómo ha quedado la mesa vamos a decorarla un poquito para que se vea más bonita y para ello voy a utilizar esta bandejita de madera y quiero darle un toque de frescura de primavera le voy a colocar este bonito jarrón en un color neutro voy a poner aquí el apagador y el cortador de mechas que es muy importante cuando ponemos una velita ya que la tenemos que tener a la mano y a un ladito pondré esta basecita para colocar una vela que ya tengo hace unos años está muy bonita huele delicioso y tiene esa bonita mariposa de ese otro lado voy a colocar estos dos libros para darle altura a unas decoraciones que pondré aquí arriba en la vela de la vela ¡Gracias! ¡Gracias!